Hola gente como están y en el vídeo de hoy voy a estar hablando sobre algunas teorías para Jurassic World Chaos Theory temporada 2 bueno gente no se olviden darle like y suscribirse para más vídeos así y bueno gente comencemos. Como primera teoría tenemos que la isla muerta podría aparecer en la segunda temporada. Lo digo porque esa isla es el sitio C y en mi opinión si o si tendría que aparecer en la saga y Chaos Theory tiene la oportunidad de mostrar eso y también nos conviene ver y conocer más esta isla. Como segunda teoría la chica del tráiler la cual su nombre es Saina podría ser la hija de Mae Turner. Lo digo porque Saina se parece mucho a Mae Turner de joven desde mi punto de psta. Mae Turner podría ser su mamá y tal vez en la temporada 4 y 5 de campamento cretácico no tendría la necesidad de mencionarla como tercera teoría. Podríamos tener una pelea entre el Suchomimus amarillo y el Mahungasaurus mahor porque recordemos que están en la misma isla como cuarta teoría tenemos. Yo diría que aún no veremos al corredor porque en el tráiler no hay ninguna pista que apunte que veremos al corredor, en el tráiler sólo vimos un rastreador y eso no creo que signifique que aparezca el corredor. Tal vez veamos al corredor en la tercera temporada que ya está confirmada y como quinta y última teoría podríamos ver a Dave, Roxy y Brandom. Lo digo porque Brandom seguro llamaría a Darius para ver cómo está pero como Darius no le contestaría, Brandom iría a buscarlo en su cabaña pero ve su carro tirado y también ve el desastre que hubo así que llama a Dave y Roxy para pedirles ayuda y después Dave, Roxy y Brandom se juntarían para buscar a Darius y bueno gente estas son las 5 teorías. Y bueno gente me despido, adiós.